El cielo rectalete se hace alrededor Vestejos brillan el azul de sufrir Cuando el universo es un cielo que lleva un azul Cuando el universo es un cielo que lleva un azul Y al poder estará en fin Como el universo es un canis en la aleación De mi que es fantasia Porque hay que ser un granador ¡Venga a ti! ¡Nada! ¡Echala! No importa lo que suceda siempre El ritmo va a tener ¡Nada! ¡Echala! Quizás de mi corazón Tener emoción A la gente quita más ¡Nada! 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 ¡Nada No hay razón consciente, yo lo cuidaré, no hay razón para confiar y estar, porque es una sorpresa de amor y voy a empezar la lucha. Quiero escucharlo. Quiero escuchar, sueños de mi corazón, échala, échala, no importa lo que suceda, sorprende. No importa todo lo que pasó estoy aquí en Chile. No importa todo lo que pasó hoy. Un minuto para la serie entregar el recordatorio de Andy Berux. Un aplauso para el Eduardo. Ricardo, muchas gracias por un gran concurso nacional. ¡Gracias! 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 ¡Igora! 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 ¡Igora!